¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos a hablar un poco acerca de la presencia del IPCB aquí en la rural y también en distintas rurales del país? Bueno, fundamentalmente la presencia en Palermo 2014 como en la Sociedad Rural Interior es estar cerca del productor, del productor ganadero y fundamentalmente acá hay que valorar al productor de cría, al cabañero. Acá en Palermo como en las exposiciones rurales del interior estamos viendo la mejor genética del mundo. Yo siempre digo y recuerdo lo que algunos de los cabañeros de historia de acá de la rural Argentina me han enseñado. Aquí de las razas británicas de origen estamos hoy exportando semen y embriones a los países de origen. El día pasado, el día estamos viendo los remates de la distinta raza como productores de países limítrofes, Paraguay, Brasil, Uruguay, tratando de adquirir fundamentalmente la genética y los reproductores nuestros y muchos de ellos lo adquirieron. Es decir que hay que estar muy orgullosos de ese sacrificio y esfuerzo que hacen los cabañeros y criadores argentinos. Sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de, digamos, nada más que la voluntad de trabajar por el bienestar de sus familias, de sus peones. Y fundamentalmente, fundamentalmente por creer mucho en la Argentina y la voluntad de que la Argentina crezca para un futuro mejor de todos. Nosotros apostando a ese futuro, podemos decir que en esas circunstancias estamos acompañando a la mejor genética de las razas bovinas. Y Gonzalo, seguramente el tema de la exportación y este cierre de la exportación, estas dificultades que pone el gobierno para poder comercializar, ¿cómo está afectando esto a la ganadería argentina? Indudablemente que afecta. Nosotros de la cadena de ganado y carne, como productor ganadero que soy, bregamos por la apertura y terminar con las restricciones de carne. No solo decirle al Estado que estas restricciones no llegan a nada, ni fundamentalmente a la comunidad. Decirle que en los momentos de crisis política y sociales más importantes de Argentina, no interesan los colores políticos que hayan estado de los gobiernos de turno o no democráticos. Fue con los primeros eslabones en la cadena agroalimentaria, dentro de ellos la carne bovina, la que se salió adelante. En ese aspecto nosotros tenemos que decir que la mesa de los argentinos va a estar servida, nunca faltó la carne. Y fundamentalmente nosotros cuando pensamos en la apertura de las exportaciones estamos garantizando el consumo interno, la sustentabilidad productiva para el consumo interno y tener excedentes portables para poder traer las divisas que el país necesita. Nosotros días pasados hablábamos con los funcionarios más altos del Ministerio de Agricultura y decirles que compartíamos, volver a los parámetros históricos de 80% de consumo interno a 20% de exportación. Porque donde consumimos más y siempre consumimos más fue en la Argentina. Y tener excedentes portables va a traer bienestar y rentabilidad mejor a los productores. Sin aumentar el precio en el consumo interno o tener precios de consumo interno razonables. Y traer lo que hoy necesitamos los argentinos que es traer las divisas. Con las limitaciones no llegamos a nada, no se llegó tampoco a que la carne se abaratara. Porque indudablemente la carne acompaña a la economía y acompaña a la economía del país. Y fundamentalmente al acompañar la economía del país indudablemente si nosotros a veces, y por ahí no gusta a la sociedad urbana que nos puede estar escuchando, pero es la realidad. Yo siempre hago una comparación. Un kilo de pulpa sale a 80 pesos. Con 80 pesos una familia tipo es alimentada con todos sus nutrientes. Ya sea una familia tipo puede estar alimentada a las milanesas y grifes de ese kilo de pulpa. O un guiso como acostumbran en épocas de invierno. Y por 80 pesos y con el respeto que me merecen los maestros pizzeros, nosotros compramos una pizza, 6 pizzas o 6 porciones, 8 porciones según el lugar, pero que indudablemente tampoco tiene los nutrimentos que necesitamos. Es decir que comparativamente está más barata. Pero en el mundo, en el mundo la carne bovina tiene precio, es un alimento, una especialidad. Es realmente un alimento premium y tiene un valor distinto. Y nosotros también tenemos que aprender a consumir las carnes alternativas, como hoy lo es la carne avial, como puede ser la carne porciva. Y bueno, por lo menos los alimentos premium, los que no consumamos nosotros en los mercados del mundo a los mejores precios. Y consumir en el mercado interno lo que consumimos nosotros. El asado no se exporta. El asado es una cultura de los países de América del Sur. Fundamentalmente estoy hablando de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. En los otros países y la comunidad económica europea tiene la Cota Hilton, el bife ancho, el bife angosto. Es decir, es otro tipo de carne. Y en eso sería muy bueno, muy bueno, de a poco ir dando señales para que el productor siga apostando a la ganadería por sí, con toda su voluntad de crecimiento, no solo en lo interno sino en lo externo, de ir realizando la apertura de las exportaciones de carne bovina. Y por último, Gonzalo, no podemos obviar en esta actualidad esta nueva controversia que se ha armado con respecto a la utilización de chips para la registración del ganado, para la trazabilidad. ¿Qué opinión le merece esta nueva medida del gobierno? Me parece que ha sido inconducente por tratar de decir una palabra educada. porque fundamentalmente lo que tenemos, si somos ganaderos de campos comunitarios, llevamos la trazabilidad hace muchísimo tiempo. Que ya la trazabilidad del Estado sabe, porque por los propios planos de vacunación, donde también el productor para erradicar la aftosa, que ingresó en 2001 y después la erradicamos, y reconocido por la Organización Internacional de Episodio en el norte, libre de aftosa con vacunación, en el sur libre de aftosa sin vacunación, ha hecho el esfuerzo, económicamente ha hecho el esfuerzo, ha erradicado la aftosa, queremos que este flagelo no vuelva nunca más a la Argentina, en los países del cono sur. Y fundamentalmente, bueno, si está bien que pueda tener errores o dificultades, la transmisibilidad que hoy hacemos a través del servicio de calidad alimentaria del Senasa, esto puede ser, digamos, superado, modificado o mejorado, pero que hacer otro sistema, que lo único que le veo, y lo digo desde el punto de vista personal, lo único que puede ser es para tener un control impositivo, hoy le podemos decir que ya a través del sistema sanitario nosotros estamos vacunando la totalidad del ganado, que hay un control real, podemos mejorarlo, pero es inconducente y para mayor costo de la producción, para mayor costo de todos, y que para mí en este momento la viabilidad de los mismos sería inconducente para la producción ganadera del país. Exactamente. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por su visita, agradecidos por supuesto de tener la presencia aquí en AgriTotal. Bueno, a la gracia soy yo. Bueno, y nosotros nos volvemos a ver en una próxima edición de AgriTotal TV. ¡Gracias!